Hola a todos, soy Mercedes Truso y en esta oportunidad quiero contarles un proyecto que estamos llevando adelante en la escuela primaria, en castellano, en el área de matemática. Estamos trabajando con las maestras de primero, segundo y tercer año en torno a un proyecto de cálculo mental. Las actividades consisten en juegos y propuestas de tipo lúdicas, de tipo problemáticas, donde los chicos se van acercando al cálculo mental y van construyendo estos repertorios de cálculos similares con ciertas regularidades. Pero los objetivos de esta propuesta no son únicamente que los chicos adquieran agilidad en el manejo del cálculo, sino que apuntan mucho más allá. La idea es que ellos puedan realizar estimaciones, puedan comprender cómo de un cálculo mental surgen otros, las relaciones entre las operaciones complementarias, como la suma y la resta, o la multiplicación y la división, y que puedan de alguna manera ir entendiendo todo lo que subyace al cálculo, que puedan comprender cómo las cuentas paradas o los algoritmos tienen fundamento en todas estas relaciones que ellos fueron descubriendo a partir de los cálculos mentales. El cálculo mental al que abordamos no es un cálculo solamente oral, es un cálculo que también permite la escritura, permite pasos previos a la respuesta final. Y bueno, estamos haciéndolo, a pesar de este periodo de cuarentena, nos movemos igual con los Zoom, con las computadoras, y las maestras recrean de una manera increíble todas las estrategias y los recursos que de alguna manera yo les voy aportando. Así que bueno, les agradezco la atención y nos vemos hasta siempre. Muchas gracias.